¡Hola! ¡Hola! Espero que estés súper súper bien, que estés de buen humor y que estemos listos para continuar con esta guía de cálculo diferencial. En este video estaremos trabajando a lo largo del reactivo número 38, el cual tiene una de las fórmulas más largas de la derivación hasta este momento. Por lo tanto, debes de ser muy paciente, pero también debes de recordar que es mega importante que estés entrando a estudiar por tu cuenta. Estos videos son algunos, son la punta del iceberg de todo lo que encierra la plataforma de Univetas. Te estaré dejando un link en la descripción para que puedas irte directamente a esta página de la cual te estoy hablando. Así que, recuerda todo ese material que trabajamos aquí en YouTube, también lo podrás trabajar en la plataforma, pero con más clases, más contenidos, simulacros, etc. Únete a nosotros en univetas.com. Contando con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión, podrás encontrar tareas semanales con evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad aspirada. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Muy bien, ahora sí, tenemos el reactivo número 38 que dice obtener la derivada de y equivalente a 4 elevada a la x al cuadrado menos 8x más 10. Tenemos uno de los casos más raros del mundo, como ya te dije. Te voy a escribir aquí la derivada para que la tengas en mente y dice Derivada de alguna constante elevado a una función v será equivalente a esto que se repite, se va a repetir, es como la función exponencial, se va a repetir literalmente. Pero también tenemos que agregar el logaritmo natural de ese número, de esa constante y además multiplicar por la derivada de lo que sería el exponente. Así que debemos de tener esas tres cosas multiplicándose entre sí para saber que tenemos una respuesta correcta. Si lo buscamos en nuestros incisos debemos de encontrar que tenga 4 elevado a la x cuadrada menos 8x más 10. Y por ejemplo el inciso a casi casi, pero ese 8x está al positivo, así que no puede ser el inciso a. ¿Por qué no puede ser el b y el c? Siendo que sí están incluyendo lo que sería esa elevación, pues justamente no tenemos el logaritmo natural de nuestra base que es 4. Y bueno, sí obtuvimos la respuesta muy rápido, pero eso es porque utilizamos trucos. Todavía nos falta comprobar qué es la derivada de la potencia. Así que vamos a ver, si la potencia lo identificamos todo lo de arriba como v, la derivada de eso será derivada de x al cuadrado, muy fácil, 2x. Y derivada de una constante por una variable es la constante, es decir, el menos 8. Y podemos comprobar que aquí tenemos un 2x menos 8, por lo tanto el inciso D está 100% correctito. ¿Sale, vale? Muy bien. En cuanto al reactivo número 38 que siguen siendo derivadas, no olvides estudiar este tema. Pues yo creo que aprendimos bastante, aprendimos a trabajar de una manera pausada, pero además estamos cada vez desarrollando más habilidades para el examen ya como si estuviéramos en la universidad. Así que hay que seguir estudiando, hay que seguir encontrando métodos y maneras para llegar más rápido a la respuesta. Esto se pudo haber acabado hace mucho, pero obviamente hay que cuidar también todos los detalles al momento de enseñarlo, ¿verdad? Muy bien, pues como dije, esto fue todo por el reactivo número 38. Soy el profesor Arturo Quintero de Univetas y nos veremos en el reactivo número 39. ¡Hasta la vista!